Tengo el alma de bohemio mexicano, vagabundo y drogador, para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Pagabundas por el mundo mis canciones van cantando, como yo y es mi orgullo que me grite México, como México no hay dos, no hay dos en el mundo entero y hay sol que brille en el ron. Aquí la Guadalupana dijo que estaría mucho mejor, mejor que con Dios, dijo que estaría y ella nos lo dijo con mucho amor. Música 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 Música